El uso ilegal de armas de fuego continúa siendo un problema de no acabar en el país. Se estima que actualmente más de 600.000 de estos peligrosos artefactos circulan en los 18 departamentos. Es un peligro para la ciudadanía y para la sociedad. Según expertos en temas de seguridad, estas pequeñas pero poderosas armas ingresan provenientes de otros países de forma ilegal. Siguen entrando armas al país, esas armas vienen de otros países y es una actividad ilícita que se realiza cuando hay compradores. Hay que tener un buen sistema de inteligencia para poder detectar este tipo de flagelo que tanto daño le está haciendo a nuestro país. Entran por tierra, entran por mar y entran por aire. Entonces es sumamente difícil ejercer un control. Autoridades de la institución policial manifiestan que la mayoría de estas armas están en manos de organizaciones criminales y se estima que en un 80% de las muertes en el país se usan las mismas. Estas armas son adquiridas por estructuras criminales y son utilizadas para la comisión de diversos delitos, en su mayoría homicidios. Casi el 80% de muertes es a través de armas de uso ilegal, armas ilegales y en manos de estructuras criminales. Aunque existe una institución encargada de registrar estas armas, los registros son pocos. Por ejemplo, del 2019 a la fecha solo se ha registrado un total de 30 mil. Tenemos registradas 30 mil armas, esto por personal civil. De todo en cuenta tenemos 19 mil 736 que fueron registradas por civiles. Tenemos lo que son 4 mil 123 que fueron registradas por miembros de la institución policial. Y tenemos un dato de 5 mil que fueron registradas por la armería. Este es un total de 30 mil armadas a nivel de lo que va del 2019 a la fecha. Hay quienes consideran que uno de los factores por lo que no registran las armas en su mayoría es porque ponen muchos requisitos. Que hay que ponerle mucha atención a esa nueva ley de registro de armas, que están pidiendo demasiados requisitos. Entonces la gente que tiene un arma no la quiere registrar porque además de que cuesta casi 4 mil empiras, son como 16 requisitos. Eso es incorrecto porque lo que se pretende es ejercer un control sobre las armas y el único control es tenerlas registradas. Otros manifiestan que la identificación es difícil. Cuando las armas entran en forma ilegal no hay forma de investigar porque cuando hay armas que son ilegales, que son compradas en la armería y son usadas en un crimen, pues los investigadores, los peritos pueden identificar fácilmente cuál es el arma que ha sido utilizado en un hecho criminal. Pero cuando las armas no han sido registradas y no hay control de ellas, entonces usted no puede saber de dónde vienen esas armas. Por lo que expertos recomiendan. Para eso se debe aplicar una política y una estrategia de Estado apropiada en el sentido de ejercer mayor control sobre las armas ilegales. Y además de eso, aplicar pena fuerte a quienes estén en armas ilegales o a quienes se presten a introducir armas de otros países al país. Lo que se debe hacer para mí son operativos constantes, operativos aleatorios, aleatorios, a efecto de que puedan capturar a las personas que andan con armas ilegales. Con imágenes de Alan Velázquez y la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Quique Vázquez.